Si no va a bailar, tome, o si no, la cama la espera, a dormir Yo tuve dolor en mi corazón, pero nunca había llorado Yo tuve dolor en mi corazón, pero nunca había llorado La tristeza que dejó su adiós, me ha dejado sin ti de su lado La tristeza que dejó su adiós, me ha dejado sin ti de su lado Y en todas las cantinas va mi dolor con la medicina Y en todas las cantinas va mi dolor con la medicina Y no vuelvo a llorar con nadie, voy a barranquear Yo juro olvidarte, lo voy a lograr Yo juro olvidarte, lo voy a lograr Yo voy a gozar señores, yo disfrutaré mi vida Ya se catito mi alma y pronto sanará mi herida Ya se catito mi alma y pronto sanará mi herida Porque así como se quiere, allá sí mismo se olvida Porque así como se quiere, allá sí mismo se olvida La grosura total La grosura total Sactúdela, arrúgala, arrúgala corrección Y en todas las cantinas va mi dolor con la medicina Y en todas las cantinas va mi dolor con la medicina No vuelvo a llorar con nadie, voy a barranquear Yo juro olvidarte, lo voy a lograr Yo juro olvidarte, lo voy a lograr Yo voy a gozar señores, yo disfrutaré mi vida Ya se catito mi alma y pronto sanará mi herida Ya se catito mi alma y pronto sanará mi herida Porque así como se quiere, allá sí mismo se olvida Porque así como se quiere, allá sí mismo se olvida Yo juro olvidarte, allá sí mismo se olvida Yo juro olvidarte, allá sí mismo se olvida